Hola a todos chavales, soy SpaniFoHound de GameFrame y aquí estamos en la segunda promoción de lunes Estamos en el canal de Casco 0991 Es un canal que está empezando también, aunque lleva ya 139 Está muy bien, la verdad que está subiendo muy rápido Bueno, en fin, voy a hablar un poquito de su canal El background, amigos, yo te digo la verdad que búscate otra cosa Modificalo, pon un dibujito y cosas esas No sé, intenta modificarlo, ¿vale? No tenga esto porque, por lo menos para mi opinión, no me gusta ¿Vale? Pero sí me gusta su miniatura ¿Vale? El soldado del Battlefield 3 con la cara del trofé ¿Vale? Eso sí que está bien ¿Vale? Pero lo del background, arreglalo, ¿vale? Es una opinión que doy, pues Bueno, vamos a ver los vídeos que sube Está subiendo MiniCraft, ¿vale? MiniCraft con promociones O sea que hace un directo O promocionando también Battlefield Está muy bien también Me encanta ese juego Prefiero más el Battlefield 3 que el Call of Duty Vamos, de aquí a Pekín Sube más MiniCraft, ¿vale? De cómo crear una mansión con un Noob A ver Vamos a ver que sube más Más Battlefield Pero está a ver troleando A ver, la hecha por la Dora ¿Vale? Información sobre Battlefield 4 ¿Vale? También da informaciones De Battlefield 4 Aquí veo muchos troleos La verdad Es un canal, ¿vale? Que sube entre Battlefield 3 Call of Duty Black Ops 2 Y MiniCraft, ¿vale? Entre troleos Los bugs que hay Y todas esas cosas Está muy bien, la verdad ¿Vale? Uf, y esto ya Poco jodido Video información Un cabrón Le quito la cuenta Vaya por Dios Joder Bueno, en fin Pasarse por su canal, ¿vale? Está muy bien Tiene cosas Tiene cosas muy interesantes Aunque tenga muy pocos vídeos Pero bueno Está empezando, ¿no? Que más se le puede pedir Y bueno, ya sabéis Pasarse por su canal Y suscribirse, ¿vale? Y bueno, chicos Espero que este Esta promoción os haya gustado Y ya sabéis Darle like, suscribiros Comentar, favoritos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!